¿Qué es la experiencia Blu-ray? Déjame mostrarte. Siéntate a ver tu película favorita. Sube los pies y relájate. Inserta el disco en tu reproductor Blu-ray y presiona Reproducir. Experimentarás una imagen en alta definición con detalles que no sabías que existían, incluyendo sonidos que nunca habías escuchado. También puedes ingresar al nuevo y exclusivo contenido de materiales extra en tu disco. Incluso puedes llevar la experiencia 3D a tu hogar. Si debes ir a algún lugar, no hay problema, puedes llevar la película contigo. En tu laptop, en tu teléfono e incluso en tu tableta. Y la biblioteca en DVD de películas que ya tienes aún estará en tu reproductor Blu-ray y se verá mejor que nunca. Descubre la experiencia Blu-ray por ti mismo. No, no hay problema, no hay problema. ¡Solo en tu cuerpo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.